Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertó la posibilidad de que el huracán Milton sea el peor en un siglo en el estado de Florida. Instó a los habitantes a la evacuación inmediata. Señaló que se trata de una cuestión de vida o muerte. En la costa oeste de Florida, Estados Unidos, más de un millón de personas han sido desalojadas ante la llegada del huracán Milton. Mañana podría impactar en esa entidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores alertó a mexicanos ante el impacto del huracán en Estados Unidos. Reiteró la orden inmediata del gobierno estadounidense para evacuar algunos condados en Florida. Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, reportó saldo blanco tras el paso del ciclón. El fenómeno meteorológico no tocó tierra en el estado. Se ubicó a 60 kilómetros de Puerto Progreso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó junto a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la estrategia de seguridad basada en cuatro ejes. Atención a las causas, rebustecimiento de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y consolidación del Gabinete de Seguridad en coordinación con las entidades federativas. Más información en el noticiario de José Cárdenas.